¡Puerto Rico! ¡Buenas tardes Puerto Rico! Ya comienza el programa favorito de toda la familia ¡Puerto Rico! ¡Gena! Y aquí está el animador del pueblo, el más que regala ¡Alex! ¡Viene! 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 ¡Vamos arriba, muchachos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Sisto, maestro! ¡Ay, Coyita! ¡Vamos! 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 ¡Ey! 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 ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Mucha, mucha, mucha cosa buena! ¡Vamos a bailar que hoy es piano y el cuerpo lo sabe! ¡Guepa! ¡Eso! ¡El público bailando! ¡Bien! ¡El público bailando! ¡Todo el mundo! ¡Bien! ¡Vamos arriba! ¡Báile señora! ¡Cómo lo baila Finito! ¡Cómo lo baila Finito! ¡Bien! ¡Ale Finito! ¡Cabezudo! ¡Cómo lo baila Cabezudo! ¡Au! ¡Tatín! ¡Cómo lo baila Tatín! ¡Eso es! ¡Cómo lo baila Stephanie! ¡Échale! ¡Cómo lo baila Johanna! ¡Ey! ¡Y cómo lo baila Pepe! ¡Ay, que apretó! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué swing! ¡Qué swing! ¡Qué swing! ¡Guau! ¡Cómo lo baila Nahé! ¡Cómo lo baila Nahé de Cuomo! ¡Ay! ¡Ahí está ahí! ¡Tamara! ¡Cómo lo baila Tamara de Lares, Puerto Rico! ¡Eso! ¡Ahí está ahí con Pepe! ¡Está ahí con Pepe! ¡Vamos a una competencia de baile entre Pepe y Adolfo! ¡Ay! Bueno, señores y señores, vamos a comenzar rápido. Escúcheme bien. Hoy, hoy viene con banda en vivo, el ganador, el ganador del Open Talent Show, viene Tomito a cantar en vivo con banda, señoras y señores. El ganador de los $100,000. Miren, además viene por ahí, el turistólogo. Y tú sabes qué pueblo vamos a conocer hoy, pendiente, porque vamos a conocer el pueblo de Coamo. ¡Eso! Y viene el alcalde, viene Tato con el turistólogo. Así que, vamos, queremos conocer de Coamo. Usted tiene que estar ahí porque, mire, hay muchas cosas que conocer de Coamo. Y seguimos hoy por un PlayStation 5 para todos los niños. ¡Sí! ¿Qué pasó, Produstor? ¿Qué fue? ¿Qué pasó, Produstor? Estaba respondiendo un mensaje ahí. Ajá. ¿Qué pasó, Produstor? Estoy contento. ¿Estás contento? ¿Por qué estás contento? Porque está buena la nueva dinámica, donde vamos a tener al turistólogo que nos cuenta curiosidades, pero también vamos a conocer al alcalde del pueblo, que nos cuenta también del pueblo. Claro, porque ahí, lo que yo siempre les digo, es increíble que nosotros, los puertorriqueños, viajemos, nos montemos en un crucero, paguemos en unas islas, por una excursión, y aquí hay tantas cosas bonitas que ver, y nosotros mismos no lo conocemos. Decidimos, lo vienen, traer al turistólogo, y ahora va a estar mucho más interesante porque vamos a traerlo a los alcaldes. Y el alcalde va a aportar y va a decir, mire, pueden ir, un ejemplo, Tato va a estar hoy con nosotros, el alcalde de Coamo. Y nos va a decir, Alex, pueden ir a este sitio que está espectacular, pueden ir a comer este lugar, tenemos este río, tenemos esto, y nos van a ayudar. Así que, tiene que estar pendiente. Y la idea de todo esto es que se motiven, porque qué mejor que hacer turismo interno. Turismo interno, claro. Movar la economía. Claro. Que es bien importante, porque nos beneficiamos todos. Claro que sí. Y ya yo estoy listo. Vamos a cantar, señoras y señores, nos vamos con el canto, si puede, J.D. Llegó el momento, esto se aprendió, gracias a MMM. ¡Caminamos juntos! ¡Oye, me cumple 65 años! Eso hay que celebrarlo y es momento de orientarte sobre tus opciones de Medicare para que no pierdas beneficios. Infórmate hoy con los expertos en Medicare Advantage. MMM, este es el plan que te cuida cuando más lo necesitas con beneficios como MMM a tu mesa. Receta tu puerta y mucho más para hacerte la vida más fácil. MMM, el que cuida tu salud y tu bolsillo. Llama ya al 1-833-647-9514. Es fácil y seguro. Oriéntate sobre cuál es la mejor cubierta para ti con MMM. Bueno, yo tengo los tres participantes de hoy. Estamos preparados para recibir los tres participantes. ¿Su nombre? Ashley. Ashley. Hoy nos visitan. Adolfo, esto es bien importante que hoy nos visitan. Van a estar con nosotros. La parte de las quinceañeras que vamos a estar mañana en el evento más grande de quinceañeros. La fundación le va a hacer un quinceañero a quince quinceañeras. Yo voy a estar de maestra de ceremonia, le conseguimos la comida, conseguimos la música. Está todo planeado para mañana sábado. ¡Claje party! Y aquí está una de las quinceañeras. Ashley, ¿cómo está? Todo bien. Qué bueno que estás con nosotros. ¿Ya estás ready para mañana? Ready. ¿Ya estás emocionada? Sí. Mire, mañana, Ashley, yo voy a poner a todo el mundo a bailar allí. Yo voy puerto, pero que vamos a gozarnos ese quinceañero. ¿Está bien? Ok. Y qué bueno que las trajeron hoy. ¿Con quién estás por ahí? Con mi mamá Nereida, mi hermana Michelle y María. Muy bien, perfecto. Qué bueno. Gracias por estar con nosotros y mañana va a ser tu quinceañero, va a ser especial. ¿Está bien, mi amor? Gracias. Muy bien, qué bueno. Estamos bien contentos. Y entonces por aquí tengo a mi amigo Ramón. Ramón, ¿cómo estás? Todo bien. Buenas noches a todos. ¿Usted viene de qué pueblo? De Bayamón. De Bayamón. Ramón, usted me tiene cara que canta. ¿Usted ha cantado alguna vez o regular? Cuando estoy ensorrado. ¿Cuándo estás ensorrado? Bueno, ¿por quién? Pues trate de ensorrarse hoy para que cante, ¿está bien? Ok. Y entonces tengo por aquí a nuestra amiga. ¿Su nombre? Un Aisley. Un Aisley, así mismo. Un Aisley. ¿De qué pueblo viene? De San Juan. De San Juan. ¿Y con quién anda por ahí? Con mi prima y la de fundación. Ah, usted también anda con la quinceañera. Muy bien. ¿Pero usted es quinceañera también? Claro. Ah, yo no sabía. Discúlpeme. O sea, que usted es una de las reinas mañana en el quinceañero. Por supuesto. Muy bien. ¿Y cómo está? ¿Está emocionada hoy? Claro. ¿Y ya tiene el traje que se va a poner mañana? Espectacular. ¿De verdad? Hermoso. Muy bien. Qué bueno. ¿Y a qué hora es que empieza el quinceañero mañana? Bueno, a las 4 tenemos que estar en la Casa Dominicana. Haremos un recorrido y después llegaremos al centro donde tenemos la celebración. Perfecto. Muy bien. Mire, usted sabe que yo en todas las actividades que voy, todo lo que hago, yo doy un 100% de mi parte. Pero mañana voy a dar un 120%. ¿Está bien? Porque quiero que ustedes lo disfruten. Está bien bonito la actividad, la fundación que va a ser para estas niñas su quinceañero, su sueño realidad. Y eso va a ser mañana. 15 quinceañeras en un quinceañero. Ya tú verás que va a quedar todo bien bonito. Bueno, vamos a lo que venimos. Yo tengo 200 dólares para uno de ustedes. El primero que llegue a tres canciones bien cantadas se lleva los 200 dólares gracias a MMM. Lo importante es todo. Que cuando pongan la música, si se la sabe, levanta la mano. Si te la sabe, levanta la mano. ¿Ok? Si no te la sabe, no levanta la mano. Ok. El primero que llegue a tres canciones bien cantadas se lleva los 200 dólares gracias a nuestra buena gente de MMM. ¿Preparados chicos y chicas? Ready? 200 pesos. ¡Nos fuimos! ¡Ramón! ¡Dale, Ramón! ¡Ramón! ¡Para esta esperando! ¡Ramón! y no suelto y no suelto punto, punto con Ramón ok Ramón, te la voy a dar pero no porque cantaste bien, te la voy a dar por valiente ok, por la actitud, la actitud por la actitud bueno, Ashley Unishly que difícil es todo tu nombre y Ramón, si te la sabe, levanta la mano ok, nos fuimos maestro Ramón, dale Ramón Chica, Ramón que pero tiene que cantarla Ramón, te estoy bailando vamos a ver hace días perdí en alguna cantina la mitad de mi alma más el 15 de propina como es no es que sea el alcohol la mejor medicina pero ayuda a olvidar cántalo Ramón cuando no ves la salida hoy me te lo contar que todo va bien aunque no te lo creas un día que en esta altura un último esfuerzo no valga la pena hoy de mi dos no tanto se caen por las escaleras y en el barrio tequila la fuga se va pero el sol no regresa sueños de habitación me ha sorprendido Ramón me ha sorprendido Ramón me ha sorprendido Ramón mira que mañana yo voy a llevar el carioca y para el quisañero los voy a poner a cantarlas allá en el quisañero mañana ok dale para atrás un easily un easily Ramón Ramón nos lleva jorado aquí está bien ok bueno maestro vamos con la próxima vamos allá Ramón es arroyo cuánto cuánto tiene el papel apenas me desperté me da te recolgé y yo te cuento en tu mano en mi mano en mi mano vamos juntos en el sol caer todo el mundo dice Ramón vamos para la playa a tu mar de la alma deja la pantana bate la medalla yo de mi caribe siendo tu cintura tú le coqueteas que en esta agulla le guste lento contento hasta el viento lento y contento hasta el viento punto eso ganó ya son tres se llevó los 200 dólares Ramón gracias a MMM Ramón gracias a usted pase por ahí mi amigo thank you Ashley ven acá gracias Ramón pase por ahí pase por ahí chicos gracias por estar con nosotros que tengo que hablar con estas dos chicas un Ashley y Ashley esto maestro venga para acá conmigo venga para acá que tengo que hablar con ustedes algo algo acá privado acá que nadie nos escuche mañana es el quinceañero de ustedes verdad yo estoy bien contento de ser parte de de eso que hace a chicas de allá y la 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 fundación está haciendo porque tengo que decir esto porque de esta manera estas 15 chicas 15 quinceañeras si no fuera de esta manera que la fundación le va a hacer el quinceañero pudiera ser que no tuviera quinceañero y y la fundación vino acá nosotros estamos nos pusimos de de padrino con ellos consiguieron unas cosas nosotros las conseguimos acá y yo estoy bien contento de estar mañana allá la vamos a pasar bien yo voy a estar le voy a poner a cantar karaoke vamos a hacerle chuchu tren vamos a pasarle espectacular yo me voy a encargar de eso voy a estar con ustedes toda la noche está bien este ya tú tienes el traje tuyo mi precioso tú tienes el traje tuyo verdad ya está el bizcocho tienen tienen todas las cositas pero yo lo que voy a hacer es que un regalo adelantado para mañana porque yo sé que ustedes se lo merecen yo le voy a dar 200 dólares a usted 200 dólares a usted eso así que ya tienes un regalo de 200 dólares para ti en efectivo 200 dólares para ti mi amor para que lo usen en lo que ustedes quieran está bien y mañana va a ser el día más especial para ustedes y cuando ustedes sean viejitas que tengan allá que tengan muchos años ustedes se van a acordar siempre de su quinceañero muchas gracias a usted porque usted que hace su sueño a las niñas que no no tiene esa oportunidad como es que gracias a usted porque no muchas niñas tienen esa oportunidad y nosotras tuvimos esa oportunidad que tú nos diste y que se siga repitiendo porque es algo muy bonito verdad mira mi amor un Aisli si tú supieras que no me está yo no yo a mí no me están dando una oportunidad ustedes la fundación me está dando una oportunidad a mí para seguir siendo una mejor persona y yo me siento bien contento y bien agradecido este foro que yo tengo aquí a esta hora que nos ve mucha gente poderlo utilizar de una forma positiva este tratar de todo momento no tiene que ser ni económico si yo puedo ayudar a alguien si yo estoy aquí para pudiera hacer algo un favor algo que sea y así que si hay alguien contento que ustedes llegaron aquí que podemos hacer el quinceañero de la quince quinceañera soy yo así que mañana créeme que la vamos a pasar espectacular ¿está bien? muchas felicidades y tienes tu regalito tu regalito 200 y 200 muchas felicidades y ahorita vamos a estar hablando con ustedes ¿está bien? ok y ya yo estoy listo y ahora nos vamos señoras y señores con nuestra buena gente de McDonald's el segmento más sabroso de Puerto Rico gana y recuerda bajar la aplicación de McDonald's Latinoamérica ya saben de la aplicación de McDonald's Latinoamérica avísale a los panas y a tu familia que la tienen que descargar corriendo una aplicación con la conveniencia que necesitas mira tienen cupones más delivery un mapa de los restaurantes y te puedes unir al club VIP automac así mismo Alex esto es un éxito yo la descargué ya fui a redimir uno de mis cupones para complacer mis antojos así que no esperes más y descárgala ahora mismo bueno yo tengo aquí el memory gigante de nuestra buena gente de McDonald's Kike mira yo necesito que todo Puerto Rico juegue con nosotros en este memory gigante yo necesito que usted se aprenda en donde está cada producto de nuestra buena gente de McDonald's en donde están las papitas el Big Mac los combos el McFlurry y los vamos a variar donde está el McFlurry con el McFlurry donde está el Big Mac con el Big Mac donde está la papita con las papitas y ahora yo traigo a la participante Ashley y por cada una que ella me diga que parió correctamente yo le voy a dar 40 dólares Ashley ven para acá buenas noches al micrófono buenas noches usted viene de que pueblo Carolina de Carolina y con quien anda por ahí con mi mamá y mi primo con tu mamá y tu primo mira Ashley yo te voy a dar 10 segundos para que tú mires el memory luego te voy a virar ellos van a virar los círculos y tú me vas a decir pues mira Alex el 3 con el número 5 o el 1 con el 4 lo que tú veas por cada pareo que tú hagas correcto te voy a dar 40 dólares vas a tener 6 oportunidades ¿estás preparada? sí ¿ready? sí Ashley 10 segundos adelante miren una foto hay una foto tiempo ok Ashley ven para acá lo memorizaste ¿verdad? sí ok vas a tener 6 oportunidades por cada oportunidad que tú contestes correcta que tú hagas un match te voy a dar 40 dólares y tienes hasta 200 dólares para ganarte ¿estás bien mi amor? está bien ok venga para acá conmigo Ashley ¿cuál con cuál? 12 y 16 12 ese es el Big Mac sí tiene 40 ya más bien vamos por 40 más tiene ya una oportunidad próxima 1 1 y más Flory 7 y 7 no pero ya sabes dónde están esos ¿estás bien? lo volvemos a mirar ok Ashley ¿cuál con cuál mi amor? piensa bien hay tiempo tranquila 1 1 y 14 el 1 y 14 sí tiene 40 más son 80 eso es te quedan 3 oportunidades más y va muy bien ya tienes 80 dólares muy bien 5 5 5 15 15 no no era el mismo combo pero ya sabes dónde están vámonos puedes pedir uno primero y después verificar el otro ¿está bien? pide un número que tú quieras 6 el 6 mira el 6 vamos a ver porque si lo has visto antes ¿dónde están las papitas? ¿dónde están las papitas? Johanna ¿dónde están las papitas? ¿tú sabes? esas papitas de McDonald's son las mejores ¿oíste? no hay para nadie 4 ¿cuál? el 4 sí eso es te queda una oportunidad más ya tiene 120 dólares ¿cuál con cuál? 13 el número 13 abajo el 13 con cuál 8 8 ay no pudo ser pero se llevó ya tiene las 6 se llevó 120 dólares ¡Eso! muchas felicidades te llevaste los 120 dólares gracias por estar con nosotros saludo a la gente de Carolina gracias por estar con nosotros oye Ashley quédate ahí porque ya mi mito viene por ahí el turistólogo viene el más que sabe y hoy vamos a aprender del pueblo de Coamo también viene el Open Talent Show por 10 mil dólares y como si fuera poco en vivo con su banda el ganador de los 10 mil dólares viene Tomito a cantar en vivo yo voy a una pausa vengo rápido este Puerto Rico gana vamos arriba eso y mucho más y lo próximo ya regresamos voy a necesitar si te hace falta que me... no 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 no